Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Preséntese por favor. Sandra Isabel Arguelles Pérez. Octavio Villa. Natalia Souza Salazar. Javier García. Andan humilditos porque ellas son las campeonas del J5 y él es el presidente del club. Es bueno que un presidente de un club venga y reconozca. Gracias. No, simplemente agradecerles que estén aquí, que puedan venir al club las veces que sea necesario. Nosotros somos protagonistas y motivadores de hacer todo tipo de torneos aquí donde nuestros juveniles motiven a nuestros juveniles del club. Estas niñas son el ejemplo para nuestros niños más chicos, nuestras niñas de 10, 12, 14, que vienen, las ven y se inspiran. La verdad es que me da muchísimo gusto verlas. Mínimo, les auguro mínimo, que estudien en Estados Unidos, que saquen una carrera y ya de ahí para arriba todo para mí es ganancia. Las felicito de veras, por eso me gustaría les preguntaba que se quedan en Estados Unidos y me dijeron no, queremos ser profesionales. Entonces, que no se pierda, que no se pierda de veras ese espíritu y esas ganas. Tenis lo tienen, físico lo tienen, tienen el apoyo de sus padres, sus entrenadores. Entonces, no hay más que creer, porque también en México ahorita hay buenos jugadores de tenis, hay buenos proyectos, hay que apoyarlos. Desafortunadamente creo que le está faltando apoyo a nuestras federaciones, pero talento como estas niñas hay que seguirlo apoyando. Por nuestra parte como club hacemos eso, traer y traer, tú eres testigo. Trajimos en febrero un torneo, hoy también de Primera Fuerza Nacional, viene un interre de mujeres en diciembre, este ITF y todo el año estaremos trayendo torneos en este año y el que viene. Y pues nada más agradecerle, felicitar a los papás, felicitar a sus entrenadores y muchas gracias a todos. Gracias Alex Atito, siempre también por apoyar al tenis. Y reiteramos, la asociación trabaja de la mano con los clubes. Los clubes son el motor de la asociación, sumado a los jóvenes que están trabajando. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por hacer realidad este torneo y hay que seguir trabajando.